¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a disparos que parece que llevan a Inbox. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos al lío, pero antes os recuerdo que estoy retransmitiendo la Champions en mi canal de Twitch. Os dejo el enlace en la descripción porque chicos y chicas, hay meteados increíbles, hay sorteazos de Pack Champion. Y por último, el Mercado Nocturno está a la vuelta de la esquina, así que os recomiendo pasaros. Y dicho esto, ¡vamos al lío! Vamos a ver qué ha dado de sí la comunidad. Vamos a ver los flicks que mete. Vale, bueno. Muy sólido con la Serif. Saca las tagas. Y ta-ta-ta. Bueno, de momento, clip, humilde, va a florescent. Esta piba me parece, si no, la mejor de las mejores del mundo. Es una absoluta máquina. Ojalá, de hecho, la veamos algún día en el circuito mixto, tío. Vale. ¡Hostias! Parecía una vandal de cerca, ¿no? Joder. Vale. ¡Guau! ¡Guau! Pensaba que al Xamber no se lo iba a matar ni de coña. Hostia, qué satisfactoria es la Guardian, ¿eh? O sea, es un arma que cuando das un G-shot, yo creo que es... ¿Cómo la más? ¿La vandal o la Guardian en ese sentido? Es que con la Guardian es más difícil. A no ser que utilices la vandal así, claro. Si utiliza la vandal así, me callas la boca. Vale. ¡Uf! 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 ¡Esa Jet! ¡Esa Jet ha tenido que alucinar! ¡Guau! Esos flicks son muy complicados. Creo, si no me equivoco, que los más complicados son de arriba hacia abajo. Pero ese vertical me ha puesto tenso, ¿eh? Erecto. ¡Guau! ¿Cómo? Le va a dar a G-shot. Se la va a pelar. ¿Qué te apuestas que le da a G-shot? Y está a uno de vida, ¿eh? Le ha coleado que está a uno de vida. Siempre pasa eso, que cuando hay alguien tocado, su cabeza es enorme. Bueno. Vale. ¿Cómo? De repente se ha hecho a cinco. Vale. Le tiro un molly para evitar el poseo. Parece una puta peli de terror, cabrón. ¡Qué miedo! ¡Hit a Tariq! No sale en mano. Bueno, muy fácil para Tariq. Muy fácil para Tariq. Muy fácil. Sencille para toda la familia. Vale. ¡Uh! ¡Esos tres de BBL! ¡Qué jod! Tienen que luchar. Vale. A la banda del RGX también mola. ¡Uy, el transfer, tío! ¡Qué buen transfer! Gracias por el Prime. Toma. Toma. Bueno. Vale. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tiene la mira muy tensa ese pibe. Y este dispara con toda la tranquilidad del mundo. Que los otros bobos por picar de uno en uno. Pero, madre mía. No hay que quitarle mérito en absoluto. Tenemos a Coma, el jugador de Vilgenius. El mejor soba del mundo para muchos. ¡Wow! Iba perdiendo, si no me equivoco, uno a nueve y se hace eso. ¡What! Eso tiene muchísimo más mérito. ¡Hala! ¡Qué dismis tan bueno! ¡Wow! Me ha gustado mucho ese. Porque es disparar y tener la capacidad de reacción, loco. Y es eso lo que tal baila. Baby, ya es muy bueno. Lo que es muy, muy bueno. La seis baiteando. Pero, claro. ¿A quién baiteaba? ¿Las raids que se han tirado la última medio? Toma. Ok, Icebox. Este clip tiene tiempo. ¿Queréis que vuelva Icebox? ¿O estáis tranquilos con los mapas que están? Que, por cierto, hay uno que... ¡Uy, papito! ...desaparecerá. ¡Me comiste un chaguro de patre! ¿Cómo va, eh? ¡Yo me he perdido con el papito! A veces doy por hecho que son todos de habla inglesa. ¡Wow! ¿Cómo va? Bueno. No limpiáis esquinas. ¿Dice que es plata? ¿El llavero es plata? ¡Cuál es la plata! ¡Cuál es la plata! Tenía el llavero de plata y está en Inmortal. ¡Menudo upgrade! En comentarios, ¿hay alguno de vosotros que haya empezado en un rango súper bajo y esté ahí en Radiante Inmortal alto? ¿Vale? ¿Vale? ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero esa cuarta bala? Bueno, este... Disparando, corriendo... ¡Hostia, es la bala que la ha metido a la jet! Por cierto, a Phantom River la estoy utilizando y últimamente me está molando, ¿eh? La bala a la jet ha sido descomunal. Vale. Ese off-angle buenísimo, ¿eh? Para esquivar la paranoia. ¡Qué buena la Killjoy! Con un par, ¿eh? Normalmente Killjoy no juega tan avanzada ni de coña. Vale, los dos torres. ¿Con la mira? ¿Vale? ¿No les protea? ¡Lol! ¡Pay 6! ¡Pay 6! ¡Pay 6! ¡Pay 6! ¡Ponela en que está...! ¡Pero cómo va la peña! ¡Me da miedo, loco! ¿Cómo voy yo luego a las ranques? Menos mal que no le ha dado la torreta porque creía que le iba a matar. ¡Me muero, tú! Vale. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien parado! ¡Qué bien parado al cuarto! ¡Wow! ¡Taguitas! Así es como Demon One. ¿Vale? Muy bien. Está con la paranoia tranquilamente. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Se en ventana, le está oyendo. CT, 3, 2, 1... ¡Tacata! Chicos y chicas, joder, cómo va la peña. Y con esto acabo el vídeo del día de hoy. Como siempre, esperando que hayas disfrutado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!